Vamos a hacer ahora un otro homenaje. Dice el que diga que se está abusando mucho de la palabra diva. Pero estas sí son divas. Dice el que diga que se está abusando mucho de la palabra diva. Mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Amor es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo di contigo quiero romper este pito. Quiero salir de tu mar venciendo todos los retos. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Amame como soy. Tómame sin termos. Mírame por favor que voy a perder la calma. ¿Qué te pedí? 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 Mírame por favor que voy a perder la calma. ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí? a ti sin condición que me pedí que no fuera de algo que supieras que no hay otro amor para ti como mi amor más yo sé que algún día tú regresarás lo que aquí dejaste vendrás a buscar volverás en el cielo que tarde será pues cuando te marchaste sin pensar acabaste una tumba y hoy al regresar sabrás que ya estoy muerta por tu paz se va y ya destruí tu ruina total y solo y vencido tú tendrás que llorar tú tendrás que llorar y ya destruí tu ruina total y solo y vencido y solo y vencido tú tendrás que llorar aquí ante mi tumba mi ruina total y solo y solo y vencido perdóname conciencia querida amiga mía querida amiga mía fue dura tu reproche aunque sé que esa noche yo me lo merecía que llorar también todavía su tiempo y tanto lo presenta que al verlo acercado me olvidé del rezado y me llené en sueños y le brindé la gloria sabiendo que yo no me perdí de si pues me olvidé de todas las cosas que en este mundo hacer la dicha corta y larga la agonía perdóname perdóname conciencia razón razón sé que tenías pero en aquel momento todo fue sentimiento la razón la razón no valía no valía no la razón no valía no 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 la razón no no valía Gracias por ver el video Gracias por ver el video